Me gusta, me gusta la sensación para hacer una cilindrada pequeña Mi comunidad, andamos aquí de vueltas Muchos sabrán, muchos otros no, pero Esta es como una cuenta secundaria, una cuenta a respaldo de algún modo De mi cuenta principal actualmente, que es FatRacingMan Pero tenía un poquito abandonada la cuenta Tratando de pensar en cuál es el contenido que quiero hacer Cambiar un poquito la dinámica con respecto al otro canal que tengo principal Y pues, vamos a hablar de las cosas buenas y malas Que he considerado de los autos que reseño Que hago pruebas de manejo, entre otras cosas más En esta ocasión, vamos a hablar un poquito de Mazda 2 2025 Un producto que cumple prácticamente 8 años su generación Siendo una locura, anteriormente ese tipo de situaciones Solo las hacía Nissan, Nissan y en algunos casos Chevrolet Y también en casos aislados, Volkswagen lo han hecho en México Por ahí, las otras marcas no habían hecho eso de mantener tanto tiempo una generación Y eso se mantiene tanto en Mazda 2 como en Mazda CX-3 Es mi comunidad, ¿vale? El tema aquí es que CX-3 solo tuvo un facelift y un facelift muy chafita Mazda 2 ha tenido dos facelift Donde sí se ha visto una apariencia muy radical distinta Por lo menos al exterior, ¿no? A diferencia de CX-3 El tema aquí es ahora de el precio El precio es donde mucha gente lo voltea a ver demasiado Principalmente desde hace dos años cuando bajaron precios Y con el tiempo han mantenido los precios bastante bien Con respecto a la mayoría de su competencia Lo ven como precio y dicen Ah, contra que compite Dicen, ah, es muy económico Pero también hay que desmenuzar porque es también más económico Uno es de los más pequeños de su categoría Así que si empezamos a desmenuzar materia prima Pues en realidad no es tan económico Pero fuera de eso De que sé que me estoy como que escuchando Como que tirándole Sí es un buen auto Sí lo recomiendo Un auto que se maneja muy bien en ciudad ¿Vale? Es de los más dinámicos De hecho, tiene un motor 1.5 Y dirás, ok, es de los que tienen cilindradas más pequeñas Porque en esta categoría Todos tienen o 1.5 o 1.6 Naturalmente aspirados Y si no es el caso Tenemos motores 3 cilindros 1 litro turbo En algunas opciones en la competencia ¿Vale? Pocos son los casos Que han incorporado motores 2 litros En esta categoría Y solamente lo tiene Mazda 2 en su versión Signature Y Kia K3 en sus versiones GT Line Ya sea la versión hatchback O la versión sedán Pero Hablando de motores normalitas Este 1.5 tiene 109 caballos ¿Vale? 109 caballos, 104 de torque Pero Cuando ponemos en perspectiva Por ejemplo Virtus Tiene 110 caballos Y es un motor 1.6 O sea, tenemos una cilindrada más grande Y solo nos está otorgando un caballo más En un auto Que es muchísimo más pesado Que Mazda 2 Y es la misma competencia Eso sí Así que por eso Es lo que pongan Aterriza en el peso potencia Mazda 2 se maneja muy bien Con ese caballaje Y ese torque Aunado a que encontramos En tu caja manual Como caja automática No es caja CVT Es una caja automática De 6 cambios Bien que funciona Los motores Skyactiv Mantienen bien ahí la transmisión Eso me gusta bastante Y Las cosas que Sí cambiaría Ok No quieres cambiar de generación Porque los gastos de desarrollo Ya no dan para más Porque prácticamente Ya en el mundo Se está perdiendo Este segmento Cada vez estamos evolucionando A SUVs O O lo que está reinando Todavía en vehículos normales Son los sedanes compactos Recordando que esto es Un subcompacto Ya cuando saltas a Mazda 3 Ya entras a los compactos Los subcompactos No hay tanta variedad Realmente hoy en día Hay más variedad En compactos Realmente Y si no Ya tienes que ver El tema de SUVs pequeñitas Infoentretenimiento Eso siento muy obsoleto El tema de infoentretenimiento La verdad Creo que por presupuesto No les hubiera quitado nada Meter una pantalla Por lo menos de 8 pulgadas Que ya es como digno De ahorita Ver pantallas de 7 pulgadas Se ven muy pequeñas Realmente hoy en día Casi ya llegando a finales Del 2024 Android Auto Y Apple CarPlay Todavía es Los debes conectar manual No es inalámbrico Otra cosa que Que en este tipo de categoría De autos Que pasan la mayor parte Del tiempo en ciudad No evolucionan En los gadgets Que la gente Los jóvenes O las familias jóvenes Buscan estas categorías Buscan estos extras Que en la competencia Si los encuentran Más o menos Se compensa mucho Porque por fuera Es medio atractivo Es muy bonito Está coqueto Y el precio El precio Bastante contenido Vale Se maneja bien Puntos positivos Motor muy confiable Y durable Y calidad de ensamble Funciona Me gusta No es lo mejor Pero está en un punto medio No es de las más Chafas Está en un punto medio En la ensamble Y pues cumplen Ese apartado No Y pues Los dos comentarios Que opinan al respecto Ustedes En cuanto a seguridad Es otra cosa Es otra cosa O sea Dejen en los comentarios De esto que ya hablamos ahorita O el tema de equipamiento En seguridad Cumple Desde la versión Entra ya tenemos 6 bolsas de aire Contro de estabilidad De interacción Frenos ABS Otra cosa Que muchos Pueden juzgar Es que tenemos Tambor en la parte trasera Y yo digo Que en México Casi todos Tienen tambor En la parte trasera Los que no tienen Es Ibiza O sea Tiviza Kia K3 A partir de la versión EX De ahí para arriba Todos tienen freno De disco trasero Y MG3 También a partir De la versión intermedia También tenemos Freno de disco En las cuatro llantas ¿Quién más? Son muy pocos ¿Eh? Y a Chorlo No sé si todas las versiones A veo Pero pongamos que Sé que es de la versión Intermedia Las más equipadas Sí Pero la versión Entrada no sé Pero son muy pocos Hyundai antes Si tenían el Accent Freno de disco En las cuatro llantas Hoy en día Con el HB20 Quitaron ese Y pusieron tambor Porque quieran o no Si es un gasto extra Para las marcas Pero eso es algo Que ya deberían tener Hoy en día Todos los autos Freno de disco Por más que haya gente Extra que digan No, no lo necesitan Sí Debería tener Freno de disco Punto Desde el segmento De autos Y Seguridad Como dije Cumple Pero no hay dado Un extra La versión más equipada Tiene como dos asistencias Hadas Pero son las asistencias Hadas Sin chista Cosas que Que vemos De hace mil años En otros autos No hay una integración Más Otra propuesta Que digas Ok Te voy a vender Un auto arriba A los 400 mil O cercano a los 400 mil Hubieran puesto Otros extras Por menos dos asistencias Hadas más Vale No existen Pero bueno Y en la competencia Si encuentras En Nissan Versa Sus versiones Más equipada Chulada En equipamiento Kia K3 Versiones más equipadas Chulada Honda City Versiones más equipadas Chulada HB20 Chulada Las versiones más equipadas MG3 Incluso Sus versiones más equipadas Tienen un equipamiento En seguridad En asistencias Hadas Espectacular Pero Más dados No Es como de Es un buen auto Un auto muy confiable Un auto durable Se maneja muy bien Pero ya Como que Como que Que hace en el 2024 Funciona por el precio Como dije Funciona Nada más como dato Quería comentar El auto es simpático Bonito En esta categoría No soy muy fan De esta categoría Ahorita ya Cada vez voy saliéndome De las categorías más chicas Pero Pero te voy a recomendar Si O sea A pesar de todo Lo que pude haber dicho Semi negativo Porque al final No dije nada malo Del auto El auto es muy bueno Confiable Solamente El aterrizar Que le faltan Muchas cosas Dignas de 2024 Vale Los dos comentarios Que opinan al respecto Tienes uno de estos ¿Por qué te decidiste Por uno de estos? Si se fue solamente Por precio O si fue porque Te encanta la línea Y dices No me encantó Chulada Lo que tiene No me hace falta más Tenga en los comentarios Realmente Que es lo que les ha gustado El auto Si tienes uno de Por lo menos Del 2017 Al 2024 Dejanos en los comentarios Que tal Te ha salido Cuantos kilómetros Ya llevas con el Y si eres feliz con el Yo me despido Yo voy Franz Pásale excelente Abajo Dejo el link En la descripción Del canal Que va a ser el principal Fatracingman Para que me vayan a seguir Por ahí Y Eso sería todo por hoy Bye 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 ¡Gracias!